Ahí está, ahora sí, no va a funcionar el programa, la pesta madre, bueno, empezamos bien. Bueno, nada, hola mis gustos, hola gente de YouTube, bienvenidos a este video en el que vamos a jugar la misión número 18, creo que era 18, sí. Del Left 4 Dead Toys. Estamos en la misión, en la última misión de esta campaña, por cierto, así que esta versión tiene pinta de ser difícil. Tiene pinta de ser difícil esta. Así que nada, vamos a hacer lo que se pueda. Esta es la última misión de esta campaña, así que espero que en la siguiente ya se pueda ver todo bien. Y no, no sé, y espero no morir, sinceramente. Porque es ley, o sea, siempre en todas las misiones finales de cada campaña muero, o sea, me matan. Así que espero no morir, sinceramente, vamos a jugar tranqui, bien. Por Dios, mis compañeros me están asustando, no me lo puedo creer. No me gusta de no poder correr. No puedo correr porque el agua esta me llega hasta la rodilla. Y porque tengo el coche en la espalda. Avistar al barco con el cartel de Burger King. Ok. Ahí arriba tengo que subir. Básicamente, siempre las misiones finales son de aguantar. Qué raro que no hay ningún pincho especial, pero bueno. Puede ser porque, no ves, ahora yo pago que puedo moverme más rápido, ¿ves? Puedo andar normal porque no hay agua. ¿Entienden? Así que preferiblemente me voy a quedar arriba del techo. No me toques, diversión. ¿No avisamos o vamos a avisar? A ver. Casi le disparo a eso, ¿sabes? Voy a volar a la chino. Ok, es una palanca, ok. No, en ninguna pantalla usted arma, ha mele. Han matado a un choque. Uh, le di al gordo un tiro, ¿qué? Ok, ok. Bien, 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 bien. Hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que hacer el señal del barco, nomás. Yo tiré la cosa que explota, pero... Ah, y la tiré ahí. Y acá la tiré acá. Ah, ok. No se ve un poroto, te juro. No se ve nada. Hay granada, aquí. Voy a agarrar una. Vamos a agarrar una de estas. Y la pastilla también. Esto es muy fácil, ¿eh? Che, hay que esperar que venga el barco hasta acá. Oh, un tanque, 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 tanque. Me gustó, gustó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá, ¿no? Tanque, tanque. Allá está. ¡Ay, ya! Ahí viene, 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 viene. Vení, gordo. No, vos no, gordo. El otro gordo. ¡Uh! ¿No lo maté? Nada, loco, pero no salió que yo lo maté. Uy, me caí. No, 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 no. Uy. Estaba que escupe ácido. Vienen más, vienen más, vienen más. No te alborgo este de todo. Pero ya vienen, ok. Otro verso. Hay muchos uniformados de esos. Che, más que si dejás de caerte capaz que no te morí. No sé, pregunto. ¡Qué mentira! ¿Cómo se hace ese zombie? ¿Se tiene el palcito? A ver. Es que viene uno de esos soplanucas. ¿Soplanucas? ¿Qué es un soplanucas? Ah, los shokies, eso. Los shokies son los soplanucas. A ver. Me parece fácil esta misión. Está resultando más fácil de lo que yo pensaba. Así que me gusta. Bien. Me sirve. Bueno, antes lo digo y antes se pone a llorar. Señora, por favor, se muere. Cayó un rayo ahí. ¿Quién soy? Soy Luis. Soy Luis yo. Luis, como el gatito de mi amigo. Se llama Luis. Che, deja el barco para... ¿Pero a dónde viene el barco? Pues yo no tengo ni pichida de dónde viene. Me ganan 10 tiros, por cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Hay un tanque o algo? ¿Qué está pasando? ¿Te han deplado todo? ¡Ah! Pero, pero... ¡Qué falso! ¿Viste cómo subió? ¡Muerda! ¡Falsísimo! ¿Subió por ahí? ¿Por acá subió? ¡Truchísimo! ¡Truchísimo! Hay armas ahí abajo. Hay balas. ¿Será que escupí ácido acá? Me voy a curar. Con eso aguantaré. Oh, vienen más. Venga, venga, venga. Que es música épica. Esto quiere decir que es la última oleada. Pero la más difícil. Yo solo tengo balas de escopeta hoy. ¿Puedes creer? ¡Carga! ¡Miren, miren, miren! ¡Un auto! ¿Qué? ¿Por qué hay un auto ahí? ¿Miren eso? ¿Qué? El barco de aracate ha llegado. Todos a bordo. Vámonos. No hay que usar nada, ¿eh? Estoy muy del barco. ¿Acá está el barco? ¿Por qué la luz es negra? ¡Mira esa luz! La luz negra. Todos al barco. ¡No! ¡No! ¡Pero hijo! ¡Qué mentira! ¡Dios! ¡Estaba llegando al barco! ¡No te like esa hora! ¡No! Esto es el paso de la compu vieja. Como me muera ahora es que te lo puedo ganar. Así es corto que la agua. ¡Está flotando mi compu! ¿Qué le pasa? Ahí está. ¡Sube! Ya está. Murió Rochelle, ¿eh? Bueno. Rochelle, super F. Chicos, viste a esta misión, ¿eh? Chicos, está muriendo mi compu. ¡Re cortita esta misión! ¿Sea super fácil? No sé. Las otras misiones de finales de campaña me parecían mejores. ¿Qué sé yo? Y además se la dio... Está laveado. Mi compu no sé qué le pasó. En memoria de Rochelle, bueno. La negra murió. Pero bueno, si no sos capaz de llegar a la agua con querida. Hard to ride. Buenísimo el tema. Bueno, gente. Vídeo cortito, pero yo creo que cumple. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Ah, Dios. Recuerda seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Denle like y comenten. Como cuando termine esta guía voy a empezar otras guías. Díganme, vayan pero me dan dos juegos que quieren que yo juegue. Ustedes yo, Call of Duty's o no sé. Cualquier juego que ustedes quieren que yo juegue. Vayan recomendándolo. Así que nada. Gracias a todos por ver el video. Nos vemos. Adiós. Doe. Doe.